Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación, le deseamos el mejor de los éxitos. Lógica de programación es una materia troncal con seis créditos que se ubica en el primer ciclo de la carrera de ingeniería en informática, y se ha elaborado enfocándose en el desarrollo de las competencias básicas para el diseño de algoritmos a través del pensamiento lógico aplicado a la resolución de problemas por computadora. El desarrollo de habilidades de programación no se logra sino con la inducción de una forma de pensamiento que ayuda a identificar los aspectos relevantes de un problema y representarlo en una notación formal que permita establecer una solución para el mismo. Como veremos más adelante, todas las personas somos capaces de resolver problemas de diferentes maneras, pero encuentran muchas dificultades al momento de traducir este problema a un lenguaje algorítmico y es, precisamente, este aspecto el que la materia de lógica de la programación intenta resolver. Sin esto es muy difícil avanzar con otras asignaturas en la línea de programación. Un aspecto importante que debemos mencionar es que la lógica de la programación no se limita a un lenguaje de programación específico. Por tanto, es independiente del lenguaje y para escribir los algoritmos utilizaremos dos herramientas fundamentales que son el pseudocódigo, mini especificaciones y los diagramas de flujo, los cuales puede dibujar y probar en una herramienta muy importante desarrollada por la Academia de Pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana llamada Raptor. Thomas Alva Edison decía que los genios son 1% de inspiración y 99% de sudor, que constituye una máxima aplicable a esta materia, pues se requiere estudiar el fundamento teórico, comprenderlo y luego comenzar a desarrollar ejercicios. Éxitos.